Gerardo, como decíamos hoy, hoy es el Día Internacional de los Museos y es por eso que hay actividades especiales en los museos de todo el país. La actividad central está en Villa Soriano y nosotros hemos elegido venir al Museo Figari en el día de hoy para hacer un recorrido y de alguna manera revalorizar a este emblema de la pintura nacional y del arte en general de nuestro país, Pedro Figari. Hoy la premisa tiene que ver con lo oculto detrás de los museos, como el lado no tan contado y es por eso que hemos elegido venir hasta aquí porque hace poquito que se comenzó a mostrar los pigmentos y se están estudiando además los pigmentos con los cuales trabajaba Figari. Estoy con Juan Manuel Sánchez, el guía de este museo. Gracias por recibirnos. Buenas tardes a todos y gracias por estar acá. Comenzamos por los pigmentos. Quizás a simple vista no nos llame mucho la atención, son unos óleos. Pero bueno, contanos un poco la historia y también qué datos nos pueden dar de la manera de trabajar de este artista y también de cómo restaurar obras que han quedado en su legado. Bueno, la parte técnica no es lo mío, pero sí les puedo contar, estos pigmentos nos los donó el año pasado Magdalena Figari, que fue la última nieta que estaba vía de Figari, unos pocos meses antes de morir. También eso tiene una parte emotiva para nosotros, fue siempre alguien bastante cercana al museo, Magdalena. Colaboró mucho a pesar de su edad, hasta donde pudo. La verdad se portó siempre muy bien con nosotros. Y bueno, donó estos pigmentos con los que trabajaba Pedro Figari. Y la conservadora del museo, Alicia Barreto, está haciendo todo un trabajo de, bueno, por un lado contactarse con la fábrica de estos pigmentos que todavía existe en Francia y ir un poco averiguando sus cualidades químicas, sus propiedades, que eso va a poder permitir hacer un trabajo más fino en todo lo que tiene que ver con conservación y restauración. ¿Qué trabajo de restauración y conservación hace el museo? Antes de comenzar esta salida, hablábamos de todo el trabajo de archivo que hacen, ¿no? Conservación no solamente hablamos de pinturas. Bueno, hay un primer trabajo de conservación, que es lo que se llama siempre la conservación preventiva, que es tratar de mantener ciertas condiciones ambientales para que no haya que hacer ningún otro trabajo. Mantener temperatura, humedad constantes, andar siempre cuidando que no entren insectos en el museo, ese tipo de cosas, es como el 80% del trabajo. En el museo también lo que se hace a veces es el remarcado de ciertas obras que no están bien enmarcadas y eso puede dañar la pintura. Después hay trabajos de restauración más fuertes, que de repente implican ya una intervención más directa en el cuadro, que eso, bueno, eso no se hace aquí porque requiere talleres especiales. Y bueno, son pocos los cuadros de Figari, por suerte, que han tenido que recibir ese tipo de trabajo. Acá tenemos uno que tú me contabas que está restaurado y que la particularidad, hablando del oculto, es que no está pintado sobre cartón. Está pintado sobre tela, exactamente. Es una de sus particularidades, es una de las pocas telas que tiene Figari. En el museo tenemos solo dos, sé que existen otras, pero en el volumen de toda la pintura de Figari es bastante poca la pintura sobre tela que tiene. Y una cosa que se nota bastante, dentro de todo, es que los restauradores decidieron ponerle una capa de barniz a este cuadro y se nota más brillante que otros cuadros. También no se va a ver quizás en el móvil, pero la gente que tenga en vivo va a poder notar como unas rayas, sobre todo en el cielo, que eso es, digamos, el deterioro de la pintura que hubo que frenar con el trabajo de restauración. Bien. Cuando viene la gente y tú haces un paseo guiado, ¿qué le llama más la atención de la pintura de Figari? Que algunas imágenes, y seguimos caminando así las vemos, ya están un poco conocidas y reconocidas por nosotros, ¿no? Sí, eso es verdad. Evidentemente el uruguayo ve las tradiciones, reconoce las tradiciones en los cuadros de Figari. Por lo general yo creo que les gusta a la gente. El extranjero a veces ve otra parte del Uruguay histórico que de repente no conoce. Incluso a muchos extranjeros lo que les llama la atención, sobre todo, es la cantidad de negros, por decirlo rápido y mal, que pintaba Figari, porque ellos dicen que no ven tanta comunidad negra en la calle. Y ahí empiezan a hacer preguntas, ¿y había esclavos en Uruguay? ¿y dónde están? Y este tema me encanta para hablar de Figari y de lo novedoso que fue en su tiempo, ¿verdad? Las escenas que pintaba, la forma en que lo hacía y los colores que utilizaba, también hablando de las pinturas. Sí, exactamente. Bueno, ahora estamos con un candome, que son quizás los más conocidos de Figari. También se habla muchas veces de la capacidad de transmitir una idea de ritmo en sus candomes, a pesar de que obviamente un cuadro no tiene ritmo por sí porque no tiene sonido. Y a pesar de que los trazos son de alguna manera como grotescos, por llamarle, o sea, o poco finos, o no con la luz tan definida como otros cuadros que podemos conocer. Es verdad, pero genera como esa idea de movimiento, de alegría, bueno, de que estamos en una fiesta. Y los colores, en realidad, yo tengo la sensación que utilizaba como los, por lo general, los colores puros del tubo de los pigmentos. Y que utilizaba, esto es una opinión propia, que utilizaba de colores muy fuertes que sobre el marrón del cartón bajaban un poco. Pero eso es una opinión más bien propia, no quiero tampoco que lo den como verdad absoluta. Bueno, esto es una muestra, nada más de lo que se puede ver aquí, este fin de semana, para actividades especiales, por ejemplo, un taller sobre títeres. Va a haber un taller sobre títeres, sí, es con inscripción previa y cupos limitados, porque el museo pone los materiales, es gratis, pero el museo pone los materiales. Entonces, pueden escribir al mail, inscripciones, museofigari.com, para, si quieren, inscribirse. Y a sus hijos, a sus sobrinos, nietos, en nuestra página web hay más información, bueno, del taller de títeres. Y también, para terminar, me gustaría hacer un comentario, quizá podemos ver alguna pintura más que hay por ahí, sobre también el archivo que tiene este museo, no solamente pictórico, que capaz que es lo que más conocemos de Figari, sino también de todas sus reflexiones filosóficas sobre el arte, y también como escritor, ¿no? Que tenía algunos cuentos escritos. Es verdad, tenemos, estamos tratando de coleccionar todavía más un archivo bastante importante, que tiene todo un poco, sobre todo escritura, mucha escritura para ser publicada, ¿no? Como cuentos, como artículos, artículos de prensa de época sobre Figari, sobre la pintura de Figari, y también correspondencia personal, de él amigos o de amigos hacia él, lo cual también es interesante, porque si bien la correspondencia personal está llena también de, ¿y tu hijo cómo está? ¿se mejoró? Ah, ya se casó fulano. También a veces deja escapar, ¿no? Cosas, comentarios sobre cómo se siente sobre su pintura, reflexiones sobre la pintura, o cómo él veía determinados procesos políticos de su época, que son, este, también interesantes de ver, ¿no? Figari en su época, este... Bien, ya para terminar, Juan Manuel, me gustaría hacer una última reflexión. ¿Seguimos redescubriendo a Figari? Digamos que Figari fue reconocido tardíamente por su valor en el arte plástico, además de que empezó tarde a pintar, ¿no? Su arte fue reconocido más tarde. ¿Seguimos redescubriendo los uruguayos a Figari? Sí, como pintor yo creo que hace tiempo, ya que está como canonizado, como parte, ¿no?, del imaginario colectivo, y más allá de que pueda aparecer algún cuadro a veces, este, que ponga el tema sobre tapete, yo creo que todo el mundo ya conoce a Figari como pintor. Está todo el área de él como educador, como, este, escritor, que eso sí el público lo está redescubriendo, o viene muchas veces pensando, queriendo conocer, ver al pintor y descubre que tenía otras facetas. ¿Mañana en qué horario puede venir la gente? Mañana y el fin de semana. Nosotros estamos abiertos de martes a viernes de 13 a 18 horas y los sábados de 10 a 14. Bien, están invitados entonces a descubrir el lado oculto de los museos en este Día Internacional del Museo y en todo el mes de mayo, que es el mes también de los museos. Continuamos ahora con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!